No me das vergüenza decir que tú eras todo para mí Pero no puedo admitir que lo quisiera repetir Tantos momentos solo, impresionantemente solo Perdido en la acera, no había ni un rastro tuyo La calle estaba tan desierta, la noche despierta Si hablas con inmensa confianza Como si fueras la dueña del pantalón que me tapa Si hablas con inmensa confianza Como si fueras la dueña del pantalón que me tapa Todo lo que fui es todo lo que soy Con lo que vine ayer es con lo que me doy Todo lo que fui es todo lo que soy Con lo que vine ayer es con lo que me doy Todo lo que fui es todo lo que soy Con lo que vine ayer es con lo que me doy Todo lo que fui es todo lo que soy Con lo que vine ayer es con lo que me doy No, 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 no No, 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 no Y hablas con inmensa confianza Como si fueras la dueña del pantalón que me tapa Y hablas con inmensa confianza Como si fueras la dueña del pantalón que me tapa Todo lo que fui es todo lo que soy Con lo que vine ayer es con lo que me voy Todo lo que fui es todo lo que soy Con lo que vine ayer es con lo que me voy Lo que fui Lo que fui Lo que fui es todo lo que soy Lo que fui Lo que fui es todo lo que fui